Bueno, señores, los trabajadores cañeros vuelven al Congreso Nacional a reclamar aumentos de sus pensiones y el derogamiento de otras. Rentería Montero está en el Palacio del Congreso precisamente y nos informa adelante. Gracias. Los trabajadores de la caña rechazaron que el presupuesto para el 2016 no pueda ser modificado por los legisladores a fin de atender sus reclamos. Con pancartas en mano y vociferando la consigna, sin cañeros no hay azúcar, se manifestaron nueva vez decenas de hombres y mujeres que labraron los campos de caña en demanda de que se eleven sus pensiones y que el Poder Ejecutivo ordene la entrega de otras. Se nos incluye en el presupuesto del año 2016 con los siguientes derechos adquiridos. El primero es la pensión para los trabajadores cañeros que están empolvadas allí del año 1999 en el Seguro Social. Y la segunda es el aumento de la pensión. Rechazaron que el presupuesto para el próximo año no pueda ser modificado como forma de atender los reclamos que mantienen distintos sectores de mejoras salariales. Cuentan de necesidades y penurias que tienen que sortear a diario a la espera de una pensión de 5 mil pesos. 5 mil pesos, uno tiene mujer, tiene los hijos, y tú lo médicamente en la farmacia, todo está caro, y entonces. Están luchando ahí, chilipeando, si parece algo hoy, mañana no parece, pero con feo no tengo al señor. Comemos, pero está muy duro el tiempo. A nadie no puede aguantar esa situación. Los trabajadores de la caña dijeron que se mantendrán en las calles. Hasta tanto el gobierno escuche sus reclamos. Se recuerda que el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, dijo que es casi imposible que el presupuesto pueda ser variado. Esto debido a su rigidez. Con esta información, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería, por este informe.